Si prestaron atención al short anterior, quizás quedaron extrañados con una parte. ¿Cómo es posible que Canal 13, competidor principal de TVN, haya tenido sus propios 24 horas? La respuesta está en Tele13. En un inicio, más allá de las ediciones diurnas, central y presierre, había una cuarta llamada Telenoche, comparable a un típico noticiero gringo o europeo. En el 73, dicha edición se acabó porque sus conductores se fueron a conducir estudio abierto en Canal 7. De ahí en enero del 74, nace 24 horas con Julio López Blanco, realizando más o menos lo mismo que Telenoche. Ya era darse en autos coloridos, ya los hechos noticiosos. El problema era demasiado caro de mantener, por lo que duró hasta agosto del mismo año. Sin embargo, Canal 13 mantuvo los derechos del nombre hasta 1990. Se olvidaron de renovarlos, por lo que un TVN en Renacimiento se los roba, creando el actual 24 horas que todo chileno del siglo XXI conoce. Ahora entiendo. Foda-ta. Si el nombre Telenoche les suena a familia de algún chileno, les cuento que fuera aprovechado para la edición del cierre a partir del 81. He dicho, caso cerrado.